Más de 5.4 millones de personas viven en áreas que están en alerta o bajo advertencia por la inminente llegada del huracán Florence a la costa este de Estados Unidos. Otros 4 millones de personas se encuentran bajo vigilancia de tormenta tropical debido a una variedad de avisos de mal tiempo por Florence, que se extiende desde Florida en el sur hasta Maine hacia el norte. Aquellos que se enfrentan a la amenaza más grave se encuentran en las Carolinas. Ya que el huracán se desplaza hacia sus costas donde se espera que descargue toda su fuerza el próximo viernes. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.